Hola amigos, soy Santiago, hoy os voy a mostrar el ciclo de taladrado con herramienta motorizada G83 que es un ciclo muy sencillo y que sirve para bastante. Vamos con el vídeo. Vamos a empezar con una explicación del ciclo del que es el G83, lo haremos en la pizarra y luego lo pasaremos a la máquina. Vamos a hacer hoy dos piezas para que veáis un poquito mejor el ciclo de taladrado, el G83. Entonces empezamos con el tema. Primero vamos a hacer dos pridas, como si fueran dos pridas. Vamos a hacer un ciclo de taladrado con seis taladros a 60 grados y en un diámetro de 65. Y luego vamos a hacer una serie de siete taladros, aquí, otro, cinco, seis y siete. También en diámetro 65 y con una separación de 16 grados entre uno y otro. Entonces vamos explicando cómo se prepara el ciclo de taladrado. Lo primero que vamos a poner es un programa. En este caso vamos a poner O25, programa O25. Vamos a llamar una herramienta. Vamos a llamar a la herramienta 5. Entonces 5 y en el parámetro 5. Luego vamos a conectar el eje C, M80. Conectamos el eje C. Entonces ya cuando coge tensión y se queda bloqueado. Le metemos un G28H0. Va a buscar una posición para que si queremos repetir la pieza me vuelva al mismo sitio. G28C0. Arrancamos la máquina. Vamos a arrancarla a 1500 vueltas. S 1500. Y el sentido de giro M83. Si la broca viniera de arriba sería M84. Si la broca viniera de arriba M84 y para pararlo M85. Hemos abarcado. Nos hemos posicionado. Bueno, ahora nos posicionamos. Vamos con G0. El vete de prisa. Vamos a ir a diámetro 65. X65. Para que me los haga los taladros. X65. Y ahora vamos a decirle que vaya a Z1. Y se posicione en C0. Para que veamos cómo van moviéndose los grados. En C0. Ahora tenemos que decir G1. G94. Movimiento de trabajo en metros por minuto. Importante ponerle esto primero. Ya tengo una máquina un poco más moderna que me lee el G95 y le puedo poner en milímetros por vuelta. Pero en esta tiene que ser todavía el G94. Y ya empezamos con el ciclo. G83. Ciclo de taladrado. Le decimos hasta dónde queremos taladrar. Vamos a taladrar hasta Z-6. Vamos a meterle una Q. Una Q son pasadas de un milímetro. Le podemos poner lo que queramos. Hay que ponérselo en lo que lea la máquina. A la máquina esta leen diez milésimas. Pues un milímetro sería diez mil. Z, la Q. La K, el número de taladros, que va a ser O6. En este caso, O7 en este. Va a ser la diferencia. Y luego le ponemos la H. La H, que va a ser 60 aquí. Y en este va a ser H16. Luego le voy a meter una F. Un avance F120. Y ya si queremos le podemos meter un M50. Bastante recomendable. Que esto es un bloqueo mecánico del cabezal. Tiene como un disco de freno, como los coches. Tiene un disco de freno atrás en el torno este. Con una pastilla, tal. Y se bloquea, se desbloquea. Para permitir el agilio de la máquina. Y con este ciclo me lo hace él automáticamente. Indicándoselo al final. Con esto llamaría el taladrado. Un programa muy sencillo. Ya nos apartaríamos. Me aparto. G0. Z150. Me voy a aparcar. M85. Paramos la herramienta motorizada. M81. Desconecto el cabezal. Y M30. Final del programa. Con esto ya estaría todo. ¿Hasta dónde queremos que taladre? Las pasadas. De cuánto queremos que hagan las pasadas. El número de taladros. La distancia que hay entre cada agujero. En grados. El avance en metros por minuto. Porque aquí hemos indicado metros por minuto. Y un M50. Parada mecánica del cabezal. La máquina lo único que tiene es que cuando llegue al... Se posicione. Hemos dicho que vaya a C0. Entonces cuando se diga si esta máquina es C0. Lo primero que va a hacer es que se va a desplazar estos grados. O 60 o 16. Lo que hemos indicado. Y va a empezar aquí el primer taladro. Y de ahí ya va haciéndolo consecutivamente los que le hemos indicado. Esto es importante tenerlo en cuenta por si quieres hacer un posicionamiento con respecto a alguna cosa. algún otro taladro que tengas. Algún... Con las garras o con cualquier cosa que tengas por ahí. Hay que tener en cuenta que a partir de ahí el primer taladro no te lo hace donde le hemos mandado. Si no, se posiciona y luego se desplaza esto. Vamos a la máquina a verlo. Empezamos a programar. Habilitamos escritura y tecla editar. Pantalla editar. O 25. Metemos su programa. EOB. Insertamos. Llamamos a la herramienta T5. 05. Herramienta 5. Parámetro 5. Conectamos el eje C. M80. Eje C conectado. G28. H0. Posicionamos el eje C para que encuentre siempre el mismo sitio. Por si queremos repetir el programa. G28. H0. Arrancamos la herramienta motorizada. S1500. M83. EOB. Insertamos. Nos posicionamos delante de la máquina. G0. X65. Z1. C0. Nos movemos de prisa en X, en Z y en C. Ya ponemos al C0. Y ahora le vamos a decir G1, G94. Te vas a mover en metros por minuto. Le vamos dando este dato para que lo vaya cogiendo. Ya decimos G83. Decimos hasta dónde vamos. Z-6. Vamos a darle que vaya haciendo entradas de un milímetro para que vaya subiendo la viruta. Si lo ponemos en diez milésimas de segundo. G83. Z-Q. Ahora le ponemos la K. Le vamos a hacer 6 taladros y los vamos a separar en 60 grados. Y le vamos a meter una F de 120 metros por minuto. Con eso nos haría ya los taladros. Ya nos podríamos apartar. G0. Z100. M85. Apagamos la herramienta motorizada. M81. Desconectamos el eje C. Y M30. Final de programa. Vamos a probarlo. Vamos al sweepingo a la mano. Ahora vamos a modificar el programa, vamos a poner 7 taladros, y vamos a darle a una separación de 16 grados y probamos a ver qué hace. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!